chicas y chicos muy buenas tardes y bienvenidos a este videito súper súper corto es una rica batida que vamos a estar haciendo el día de hoy acá está haciendo muchísima calor y dije por qué no grabarle la batida por si a alguien le gustaría hacerla es algo súper rico refrescante y con una variedad de frutas ustedes saben que pueden cambiar las frutas o pueden utilizar las frutas de temporada o las frutas de su preferencia en pantalla yo tengo lo que voy a estar utilizando por ejemplo tengo acá unas fresas la tenía congeladas pero eran muy poquitas así que puse un poco más de la que había comprado que tenía la nevera voy a utilizar tres guineos una lata de leche evaporada un chorrito de vainilla leche regular tengo por acá blueberries o arándanos papaya mango y como no tenía mucha fruta frizada solamente un poquito de fresa voy a estar agregando le hielo también otra cosita chicas recuerden que si quieren agregar azúcar o cualquier endulzante de su preferencia lo pueden utilizar a mí no me gusta echarle azúcar a la batida si ya la fruta está súper madura y como pueden ver pues mi mango y mi papaya está bien madura las fresas también así que lo voy a hacer sin azúcar pero si es de su preferencia la pueden endulzar voy a poner todo esto en la licuadora y vamos a licuar ya mismo le muestro cómo queda nuestra rica batida bueno Gracias. Gracias. Gracias.